Se viene el tiro de esquina acá para CBM Fue una gran jugada la última Y se terminó yendo al corner Tiene la pelota del aire Que mal que le pegó 20 millas Pifió, pero no pasa el peligro Porque la tiene Oterito, sigue Otero Lo tocaban por atrás que no dice el juez Estaba muy cerca, siga, siga Y sale a toda velocidad Juliones La tiene Maya, la abejita Le cierran bien los caminos Desaprovecharon una gran acción Ahí